Oh, bien. Buenísimo. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que anden muy bien. Yo soy Buen Oviedo, estudiante de la Escuela de Arte. Bueno, esperemos que regresamos algún día. Pero estamos cada vez más cerca de ese gran objetivo. Y nada, obviamente, sabiendo que como cada Semana de las Artes queremos aportar a nuestro granito de arena para que salga lindo. Y nada, cerrando esta hermosa semana que tuvo un montón de cosas. Y que, bueno, esperamos que la próxima sea en nuestro edificio con toda nuestra gente y nada, que podamos disfrutar todos juntos en nuestra casa. Así que arrancamos un poco. Vamos a tocar un poquito de todo, así que arrancamos así. Estamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Víte con todas mis fuerzas Y noté que no me huía Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Corazón Hoy no lejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría de quererte Hubiese dado la vida Y mucho más